Confirmado, un delantero más causa baja para la Leagues Cup. Bienvenidos al canal Noticias del Chivas Guadalajara, aquí en nuestro canal usted encontrará las últimas y principales noticias del club. Suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club hoy. El próximo 27 de julio Chivas debutará en la Leagues Cup enfrentando al Cincinnati y Paunovic quiere conseguir este campeonato. El equipo que logre quedar en tercero, segundo y primero tendrá un pase directo a la CONCACAF CL, mientras que el campeón se metería directamente a los decimosexto de este torneo. Paunovic presentó la convocatoria el día de ayer sin embargo el día de hoy surgió una baja más inesperadamente. Se trata del delantero Daniel Ríos. Su nombre apareció en la lista de los jugadores que estarán en el Leagues Cup sin embargo ya no será así. Todo indica que fue decisión 100% técnica dejar fuera a este jugador ya que no le ha encontrado acomodo correcto y tampoco es mucho del agradado del DT rojiblanco. Comenta abajo tu opinión. Publicamos videos diarios con las principales noticias del club. Suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club hoy.